Muy buenas noches, gracias por continuar con nosotros en A las 8.45. Bueno, el segundo tema que hemos escogido para conversar hoy y para compartirlo con ustedes es el tema tan sonado el día de hoy en cuanto a la resolución de la Corte de Constitucionalidad con los famosos salarios diferenciados que el presidente Maldonado ha defendido con tanta vemencia y que justamente ha dicho que quedará en cabeza de la Corte definir la legalidad de esto. Pues hoy la Corte de Constitucionalidad suspende provisionalmente los acuerdos gubernativos que decretan estos salarios y para ello vamos a conversar hoy con dos invitados muy calificados. El licenciado Jorge Mario Andrino, gracias Jorge Mario por estar por acá, abogado y analista y el ex ministro de Trabajo, el licenciado Carlos Ulbán, muchas gracias por aceptar esta invitación. Sin más pues dejamos a Paola con la primera pregunta. Jorge Mario, ¿era previsible esta resolución que emite hoy la Corte o se prevía lo opuesto? Bueno, me parece que era previsible que la Corte tuviera el análisis muy cercano de que había que tutelar un derecho que probablemente iba a hacerse vulnerado en el momento de dejarse continuar el procedimiento del amparo. Así es que siguiendo la misma jurisdicción de la Corte, sí, era previsible que la Corte hiciera el análisis y dijera, vamos a hacer todo el análisis completo de la acción de amparo, pero antes de, perdón, de inconstitucionalidad y antes de eso entraríamos a suspenderlo para evitar que se haga un daño más grande al que probablemente empezara a hacerse. Le pego ahí mi siguiente duda porque tiene que ver. ¿Qué diferencia se encuentra usted entre los acuerdos de la administración de Otto Pérez Molina y el acuerdo de Maldonado Aguirre, que tendrá que ver la Corte y evaluar si procede o no a conceder esta suspensión definitiva? Bueno, la diferencia es bastante grande. En primera instancia, estos últimos o segundos acuerdos establecen algunos parámetros que intentaron homologar a los principios que establece la ONU en materia de salario decente. Es decir, estableceron principios de seguridad social, del tema de estabilidad, de inversiones nuevas, pero a pesar de haber aumentado el porcentaje del salario diario y aumentado de alguna manera el salario mínimo hasta un supuesto máximo vital para dos personas, esa es quizá la gran diferencia. Pero en general, los primeros acuerdos que hizo el presidente Otto Pérez en realidad tenían una estructura mucho más simple, mucho más justificada en el marco económico que en el marco social y eso sí es diferente, ¿verdad? Y por supuesto los montos que eran aproximadamente, creo que eran como 400 universales menores. Aprovechando la experiencia del licenciado Urbán, que estuvo a cargo de la cartera de trabajo en la última fase del gobierno que ahorita se da la transición previa, a mí me gustaría entender, es decir, ustedes en el Ministerio de Trabajo, en esa ocasión en mayo o abril del año pasado, generan esta postura, de hecho en Mancuerna con el Ministerio de Economía la impulsan para tratar de aprobar esto. Ahora el señalamiento para estos nuevos acuerdos es justamente la falta de análisis serios institucionales, no privados, sino que institucionales que pudieran generar la justificación económica, al margen del tema legal que la Procuraduría General de la Nación ya ha sido categórica como abogada del Estado de que ni siquiera pasó por allí. Pero si vamos a basarnos en el sistema económico que debe estar en un marco jurídico, ¿usted cómo ve, Lik, en eso, este proceso nuevo? ¿Se contaron con estudios? ¿Es viable o no? ¿Qué opinión le merece? Bueno, muy buenas noches y gracias por la invitación. Tal vez, recuerdo que para finales del año anterior, la discusión que se tenía en el año 2015 era la fijación del salario ordinario. No se había entrado a conocer sobre la diferenciación salarial que, por último, el presidente Maldonado Aguirre saca a través de los acuerdos gubernativos que han estado discutiéndose. Pero, tal vez, para retrotraerme un poco en el tiempo y contarles un poquito el antecedente de cómo es que surge esta petición de la generación de estas circunscripciones económicas que terminan con la designación de salarios que hoy por hoy se conocen como diferenciados. Fue precisamente en el año 2014 que cuatro municipalidades presentan solicitudes al Ministerio de Trabajo. La solicitud iba encaminada a que, ante la necesidad que manifestaron los comudes sobre la necesidad de empleo para la población en sus comunidades, querían que se realizara un estudio de la desconcentración del salario en esas comunidades. ¿Diciendo que era por debajo del mínimo incluso? Ellos únicamente hicieron la solicitud de decir, miren, ayúdennos. Aquí la gente necesita empleo y lo que necesitamos es que se analice si el salario tiene que ver con relación a lo que está sucediendo. O sea, que partimos que la propuesta de disminuirlo o que fuera más abajo del mínimo surge del gobierno. No. Inicialmente, la petición de analizar qué sucedía con el tema salarial fue de las municipalidades. Pero qué casualidad que las cuatro municipalidades hicieron la petición al mismo tiempo. Es que a mí eso es lo que nunca me convenció. Parecía más una propuesta, una petición empujada por el mismo gobierno. Decían, pídanoslo para que nosotros veamos cómo se les puede atender. O sea, no es que no crea que lo pidieron. Es que todo apunta a que las municipalidades fueron motivadas a hacer esa solicitud. Bueno, tal vez para comentarles, realmente fueron más municipalidades las que estuvieron involucradas en los procesos de consulta de qué es lo que se podía hacer para generar empleo. Nosotros estuvimos impulsando una serie de programas como era el programa Mi Primer Empleo y algunas otras actividades. Sin embargo, pues al final no generaban el impacto que queríamos nosotros porque se necesitaba de mucha disponibilidad de recursos por parte del Ministerio de Desarrollo Social para poder hacer un aporte en este programa. Entonces, lo que nosotros ideamos fue empezar a trabajar con ellos y luego solo estas cuatro municipalidades, al final, fueron los alcaldes que tenían en esa oportunidad bastante afinidad quienes dispusieron, bueno, pidamos y a ver qué sucede. Lo que nosotros empezamos a analizar es que el Código de Trabajo, específicamente en el artículo 105 y en su segundo párrafo, tiene delimitado que todo departamento o circunscripción económica que se delimite por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá contar con una comisión paritaria para análisis del salario mínimo. Y obviamente después de ese análisis dijimos, bueno, pues entonces lo que procede es constituir una circunscripción económica y delimitar un territorio como tal. Lo que hicimos fue delimitar cada uno de los municipios. Obviamente, para continuar con el estudio, quién es el encargado de realizarlo, tal y como lo establece nuestra legislación laboral, es una comisión paritaria. Lo que hicimos fue invitar a integrar comisiones paritarias en esos municipios y fue la gente de la localidad impulsada por los mismos comudes quienes participaron en las comisiones paritarias. Pero lo que se alegó ante la CC es que en esas comisiones nunca se discutió que iba a ser un salario mínimo diferenciado inferior al salario mínimo que ya está aprobado. Lo que sucede es que lo que se ha estado discutiendo en el transcurso de las semanas y eso es lo que a mí me genera y me llama mucho la atención, es de que se ha estado hablando de disminuir un salario y lo que al final acuerdan estas cuatro comisiones paritarias porque están las actas de las sesiones de cada uno de ellos fue crear un nuevo salario siempre y cuando aplicara solo para todas aquellas empresas que llevaran actividades de desarrollo de manufactura ligera masiva para la exportación porque son actividades que no hay en los municipios. Entonces dijeron creemos un nuevo salario y al final del periodo de sesiones fue que determinaron los salarios que cada municipio quería a criterio de ellos debía percibir como mínimo, como un punto de partida. Lo interesante fue de que incluso hubieron algunos municipios en que hubo uno que propuso que su salario mínimo debería de ser de 950 más la bonificación incentiva. A ver, Jorge, a mí me llaman la atención las declaraciones del ministro de Trabajo. Primero, ¿qué opinión te merece el penúltimo párrafo del artículo 106 constitucional que expresamente prohíbe la reducción de garantías y derechos laborales? Y segundo, en el marco de que entonces el salario mínimo previamente decretado que era superior no era una norma general o cómo lo ves como abogado? Sí, bueno, en realidad hay mucha tela que cortar ahí, empezando por la propia Constitución y muchos de los tratados internacionales en donde quizá habría que regresar a explicar por qué es la razón de un salario mínimo, por qué es que se tiene en países como el nuestro una necesidad de establecer un mínimo base que inclusive tampoco cumple con lo que significa la canasta básica vital, pero que ese salario mínimo se estableció hace muchísimos años como una prestación mínima, básica, para evitar de que los trabajadores recibieran un salario menor o diferente a lo que se consideraría lo óptimo. O que tuvieran la opción de tomarlo o dejarlo. Claro, al estilo de lo que nos mencionó nuestro presidente. El grave problema es que, hablando desde el punto de vista social, es que eso se logró establecer mediante un parámetro en donde las empresas no pueden dejar de pagar menos de eso. Y a partir de ahí, pues, reducción. Que como se dice, no hay trabajadores aún. Pero esa reducción permite que los nuevos trabajadores estén en una condición de desigualdad. Y ahí caemos a tu pregunta. Por supuesto, la Constitución establece esos criterios mínimos y básicos y es refrendado por muchos tratados internacionales que en general lo que persiguen es que la persona tenga una dignificación, una dignidad en su trabajo. Y si regresamos nuevamente a lo que significa este trabajo, la definición de Naciones Unidas en materia de trabajo decente ya superó lo que se llamaba el salario o el sueldo digno y le aplica no solo la sostenibilidad a la parte social. Entonces, yo conozco un poco la historia de los temas de estos salarios diferentes o diferenciados, aunque los acuerdos dicen salarios mínimos. Es muy importante mencionarlo. No es que sea una frase nueva. Pero sí se establecen las declaraciones que dio el ex ministro de Trabajo y el ex ministro de Economía en donde daba una exposición que no fue tan como se explica de que sean los alcaldes los que llegaron. Los alcaldes llegaron en masa a pedir una solución económica para sus municipios y con base en eso se establecieron mesas de trabajo y de ahí surgió una propuesta para tener inversiones, pero esas inversiones eran condicionadas a que tuvieran gastos las empresas menores o diferentes. Y de ahí surge el tema del salario diferente. En la resolución de septiembre de la CC, lo que se resaltaba era que no se contaban con proyecciones de 2015 locales por municipio de cuánto era lo mínimo con lo que una familia puede, un núcleo familiar y una persona puede vivir dignamente. Y esa condición, corríjanme ustedes si estoy equivocada, se mantiene ahora con la aprobación de la administración del presidente Maldonado. No hay datos que nos digan que en Estanzuela se puede vivir con esta cantidad, al menos en este año 2016. ¿Cómo ve usted que en este segundo intento podría conseguirse que la CC no conceda en definitiva esta suspensión? Bueno, yo creo que lo interesante, precisamente como decía usted, Paola, al revisar la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, declaró y le dio validez a todo el procedimiento seguido por el organismo ejecutivo, precisamente para concluir con el resultado que determinó el salario mínimo para esas circunscripciones económicas. Sin embargo, únicamente declaró como nulo el artículo 2 de esos acuerdos gubernativos, que era precisamente el monto que se establecía en su oportunidad, que era de 1.250 quetzales y se regulaba que se pagaba la bonificación e incentivo de 250 quetzales. En la parte de argumentos de la sentencia tampoco hay algunos elementos económicos de la misma Corte de Constitucionalidad que nos hagan ver realmente cuáles deberían de ser los montos. Sin embargo, si hay una recomendación y cuando ellos hablan, el derecho vulnerado es el ingreso mínimo vital. Obviamente, al hacer el análisis, nosotros todavía cuando tuvimos oportunidad de conocer la sentencia, pues inmediatamente pensamos en la canasta básica, no la vital, sino que la básica, porque obviamente si pensáramos en la básica vital, todos los salarios serían inconstitucionales, porque no se alcanzaría a cubrirlos. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que al momento de fijarse los parámetros para medir la canasta básica, pues se promedia automáticamente al ingreso de una familia. Entonces, lo que hace la Corte dentro de la exposición también es mencionar de que por lo menos dos salarios deberían de alcanzar para cubrir el mínimo vital. ¿Eso significa que se... Yo no puedo dejar de preguntar esto, Jorge Mario, en tu visión de abogado, bajo el argumento que ya lo he escuchado varias veces en el tema de que esto se aplica solo a nuevos trabajadores y por eso no es una vulneración. En el dado caso que se disminuya el bono 14 a la mitad, quiere decir... Yo sé, me provocó un poco de gracia también, pero también me provocó el tema de disminuir el salario mínimo. Querría decir esto, que los trabajadores que empiecen a trabajar no gozarían de ese derecho adquirido que podrían alegar a los que les quiten la mitad del bono 14. Bajo la lógica, por supuesto que no. Entonces, eso es justamente el tema perverso de lo que se entiende de estos salarios diferentes. Por supuesto que no hay trabajadores a la fecha aún que vayan a tener un salario distinto, pero regresemos a esa condición social básica y mínima que establece la teoría de un salario mínimo. Y esto permite que de ahí, a partir de ese momento, pueden subir y aumentar y tener productividad y tener muchas de las opciones que inclusive el sector privado ha establecido. Pero no pueden bajar, no pueden regresar a un tema... Eso es interesante, porque la Corte, entiendo yo que en el análisis que nos refiere Elí Culbán, analiza la parte aritmética, hace cuentas y cruza la información. Sin embargo, la Corte no se pronuncia en el fondo de este detrimento o esta disminución en el marco de la Constitución o de los convenios internacionales. ¿Será que podemos esperar que en esta ocasión la Corte analice esto, que finalmente es el quiduris del asunto, la parte toral? Bueno, si la Corte analiza nuestra legislación nacional, los convenios internacionales ratificados por nuestro país en materia de trabajo e incorpora la misma recomendación que hace la misma Corte de Constitucionalidad, obviamente con la defensa que tiene que hacer el organismo ejecutivo, eventualmente consideramos nosotros que los salarios deberían de cobrar vigencia a partir de la... ¿Están disminuyendo el mínimo? Así es. No sería... Es que a criterio nuestro no es una disminución de un mínimo que no existe, porque lo que se está haciendo es creando un salario distinto. De hecho, fíjense pues, históricamente nosotros analizamos en nuestro país cuántos salarios han existido, ¿por qué ha variado tanto...? O sea que podríamos generar nuevos salarios en otros sectores con la mitad de este medio diferenciado bajo ese argumento que es nuevo. Lo que sucede es que hay un convenio internacional del trabajo ratificado por nuestro país. Obviamente no podría ser tampoco a la mitad de este porque el monto sonaría... Pero ya era 400 quetzales menos el año pasado. Sí, por supuesto, pero tampoco llegaba a menos de la mitad, por ejemplo. Pero lo que nosotros argumentamos y los preceptos y conceptos de la OIT establecen tres reglas básicas para la fijación de un salario en base a este convenio, que es el 131 de la OIT. ¿Siempre y cuando esté encima del mínimo? Así. Entonces, para la fijación de un salario, establece primero que todo salario percibido por un trabajador le genere los suficientes ingresos para vivir. Segundo, que un empleador tenga la capacidad de pagarlo. Y tercero, que este salario debe ser negociado. De hecho, hay países en el mundo que han aplicado la disminución del salario siempre y cuando... El salario dice todo lo percibido por un trabajador. Y hace un momento usted me dijo un punto que está en la página 63 de la resolución de la Corte que me han estado comentando mucho. En esta resolución de septiembre puede quedar abierta la posibilidad de que se hable de lo que ganan dos personas que conforman un núcleo familiar que lleguen a ese ingreso mínimo vital. Le pregunto a Jorge Mario, ¿hay posibilidad de que la Corte tome este antecedente y que en su próxima resolución diga esto es lo que ganan dos personas, se pueda unificar y digan esto sí llega al mínimo? Esperemos que no. Pero en realidad, creo que el análisis que hace Adria también es importante mencionar porque los parámetros de orientación de la Corte ahora deben ser un poquito más profundos. Quizá la Corte en esa primera resolución encontró fácilmente bajo el parámetro aritmético de decir no llega a una canasta básica y entonces pues obviamente el salario no solo se le... En mi opinión, sí se le disminuye el concepto de una base de un mínimo. Entonces, no solo es incongruente legalmente, sino además económicamente para cada trabajador. Ahora, si se hiciera un análisis más profundo en el sentido de la orientación de los tratados internacionales, de la justificación social y todo lo demás, quizá ahí pudiera tener la Corte más argumentos para que esto no se vuelva a repetir. Porque de lo contrario vamos a ver nuevamente otros esfuerzos, quizá el presidente electo que asume en algunos días pues decida disminuir algunos otros salarios o quizá como se ya se entiende que se le está pidiendo, se le está pidiendo que derogue los acuerdos que estableció el presidente Maldonado y ahí dejaría sin materia la acción. ¿Y usted piensa que puede servir para una resolución distinta? Yo pienso que independientemente ahorita de las acciones que ya están encaminadas en la Corte de Constitucionalidad, yo creo que esto da para que el tema salarial y muchos otros más empiecen a discutirse de manera más seria. Porque regularmente nosotros pues encontramos en el Ministerio de Trabajo que se le ha delegado a una Comisión Nacional de Salario la discusión del salario y muchas veces quien toma la decisión siempre va a ser el presidente de la República porque muy difícilmente se han encontrado a veces los acuerdos del mismo. Y nunca en la toma de decisiones muchas veces se han utilizado parámetros técnicos que permitan que el salario sea previsible en nuestro país. Y lo que ha sucedido históricamente es de que el tema salarial le genera mucha duda al inversionista local y extranjero para poder invertir en el año siguiente. Principalmente a todos aquellos que se dedican a la manufactura ligera y que tienen actividades que relativamente son vulnerables al momento de que el salario se incremente y no se tomen parámetros económicos para decidirse. Carlos, Jorge Mario, muchas gracias por participar en esta discusión con nosotros. Vamos ahora a redes sociales. Rocío Lazo nos cuenta qué están comentando ustedes. Muchas gracias, Paola. Es momento de conocer su opinión nuevamente. Hablamos en este momento sobre la decisión de la Corte de Constitucionalidad de suspender provisionalmente el salario diferencial en los cuatro municipios donde el presidente Maldonado Aguirre los había establecido. ¿Qué opinión le merece esta acción? Vamos a comenzar con la opinión de Guillermo. Deberían de dejar de ser políticamente correctos y hacer lo que deben de hacer, eliminar el salario mínimo. Ahora vamos con la opinión de Arturo Ramírez. Qué fácil es hacerlo desde un escritorio y ellos cómo ganan un platal. Pero ojalá vayan y visiten a los paisanos de esa área y que ellos les expliquen a ver si pueden. También tenemos la opinión de Víctor. Que el procurador entonces interponga algo en la Corte de Constitucionalidad para que el salario mínimo suba al costo de la canasta básica de 3.405 quetzales. Porque oponerse es fácil, pero el pobre sigue estando pobre. No lo propone. No propone soluciones. Lamentable. Y por último tenemos la opinión de Mateo. Debería de ser en definitiva y no temporal. Le recordamos interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Canal Antigua y en Twitter como arroba Canal Antigua.